¡GETAFE DESPIERTA! ¡GETAFE DESPIERTA! Autismo, calidad de vida, comprometidos con el bienestar de las personas con TEA, trastorno del espectro del autismo y sus familiares. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Luis, ¿cuál es la función de Aucabi y cómo cubre las necesidades de los enfermos de TEA? Lo que intentamos es cubrir las necesidades de los chicos y las personas con TEA y de sus familias en todos los órdenes de la vida. Es decir, es un trastorno que es complejo en cuanto a que no es una cuestión que afecte exclusivamente al ámbito cognitivo, tiene implicaciones en la comunicación, en el ámbito social, y eso al final afecta la globalidad de la persona en su día a día. Entonces, toda la intervención y las aproximaciones que hacemos tienen ese carácter holístico alrededor de la persona. En las distintas etapas de la vida, es decir, lo hacemos en el ámbito educativo, lo hacemos en el ámbito de los adultos, hemos comenzado un servicio de adultos recientemente y, simultáneamente y en paralelo, dándole la misma relevancia, pues proporcionando apoyos a todos los niveles que las familias nos requieren. Para nosotros es un papel especialmente relevante el de las familias. Habitualmente todo el movimiento asociativo en relación a la discapacidad y en el autismo especialmente, han sido ellas, las familias, las que han tenido que hacer los esfuerzos de generar servicios adecuados para sus hijos. Con la frecuencia sus necesidades han quedado relegadas en un último papel. Y bueno, pues desde nuestra entidad vimos que era una situación que no se correspondía con lo que tenía que ser, que era un problema también, porque al final el binomio entre padres e hijos tiene que estar equilibrado. Si la familia está bien, el hijo va a estar mejor. No solo si proporcionamos buenos servicios a los chicos va a estar bien la familia. Y entonces, bueno, pues dimos esa doble orientación a la entidad para proporcionar respuestas a las necesidades individuales, porque también son muy variadas y diferentes, de unas familias a otras familias y de una persona con TEA a otra. Aucabi cuenta, Luis, con un colegio en Getafe, el cual ha empezado ahora el nuevo curso, ¿no? ¿Cómo hemos empezado? Pues la verdad es que muy bien. Hemos empezado con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con un trabajo muy importante. Ha sido un verano muy, muy intenso, porque, bueno, pues en un tiempo absolutamente récord, hemos hecho la reforma de las instalaciones, el equipamiento de las instalaciones, y la verdad es que estamos extraordinariamente contentos y motivados también por la acogida, ¿no? Tenemos una posición ideal para realizar nuestro trabajo y alcanzar nuestros objetivos con nuestros chicos en el colegio. Estamos rodeados de recursos y opciones que necesitamos para poder hacerlo así, ¿no? Una de las líneas críticas de nuestro proyecto educativo es el trabajo en entornos naturales. Eso quiere decir que, bueno, pues que nuestro colegio está continuamente en movimiento y que así donde menos tiempo pasamos es en un aula sentado, porque necesitamos adquirir aprendizajes funcionales y prácticos para la vida, ¿no? Entonces, siendo ese el mayor peso que tienen nuestros alumnos en su desarrollo curricular, en su agenda de trabajo, como si dijéramos, es fundamental contar con el apoyo de la comunidad, ¿no? En ese sentido hemos tenido un apoyo extraordinario por parte de los vecinos que tenemos, ¿no? Para nosotros era muy claro que las instalaciones que tenemos en CETAFE nos proporcionaban una posibilidad de integrarnos en la comunidad de forma sólida e importante y eso es fundamental, porque poder proporcionar a nuestros alumnos un contexto de seguridad en el que aprender de donde ellos salen a la comunidad y que la comunidad también entre y participe de nuestros servicios, pues nos ofrece un escenario ideal. Así que la verdad es que estamos muy, muy contentos, muy motivados y, bueno, pues a pleno rendimiento. El colegio está funcionando al 100% de capacidad y en un tiempo, la verdad es que llamativo, ¿no? Fruto de un esfuerzo muy importante por parte del equipo de profesionales y del apoyo de las familias, ¿no? En ese sentido también el apoyo de la Asociación de Familias de Personas con TEA de CETAFE, de AFANYA, pues también ha sido muy importante, sí. ¿La necesidad que teníais de una zona infantil y comedores la tenéis cubierta ya? A ver, tenemos… No, el proyecto es un proyecto muy ambicioso y, bueno, pues dadas las restricciones que tenemos a nivel económica y de fondos, pues nuestro proyecto no lo tenemos ahora mismo. El colegio está plenamente operativo, pero digamos que todo el proyecto no lo hemos podido abarcar todavía. Bueno, pues hemos establecido tres fases para el desarrollo global del proyecto. Entonces, efectivamente, en una segunda fase vamos a rehabilitar uno de los pabellones que es donde vamos a tener servicios generales, vamos a tener en coordinación con otra entidad, con la Asociación Argadini, un proyecto que ya hemos empezado a trabajar de arte y cultura para personas con discapacidad, también abierto a la comunidad, por supuesto, y también, por otro lado, lo que serían servicios comunes, lo que es el comedor principal del colegio y la cocina principal del colegio, además de una sala de usos múltiples. A día de hoy, como el colegio se ha iniciado con cinco unidades que son la mitad del desarrollo máximo previsto, pues tenemos todavía una amplitud de espacios que nos permite funcionar a pleno rendimiento sin disponer todavía de ese espacio, aunque evidentemente lo queremos abordar lo antes posible. ¿Recibís ayudas a través de la Comunidad de Madrid? Recibimos, hombre, el colegio es un colegio concertado, entonces recibe una dotación muy importante por parte de la Consejería de Educación. Siempre se necesita más y necesitamos más recursos, siempre. Fuera de esa línea, sí recibimos algunas subvenciones a las que nos presentamos, algunas tienen carácter de concurrencia competitiva, otras no, bueno, son convocatorias, cada una con su idiosincrasia. No tenemos una financiación sostenida por parte de las administraciones, eso no se da, es decir, sí hay una financiación sostenida para los colegios, para los centros concertados, como cualquier colegio concertado, pero sí que no hay una línea de financiación sostenida por parte de las administraciones. ¿Cómo os mantenéis entonces? Solicitando lo que son subvenciones tanto a la administración pública de forma periódica como a entidades privadas de forma constante y haciendo un esfuerzo importante de captación de fondos, además de optimizando recursos de forma muy creativa. ¿Proyectos actuales en Eucabi, aparte de la zona infantil y los comedores, hay alguno? Sí, el proyecto más relevante que podemos tener con una proyección de pocos años vistas es la creación de un centro de adultos. Actualmente tenemos un servicio, un servicio de adultos que, bueno, pues está haciendo un trabajo excepcional y que se está revirtiendo en la calidad de vida de estos cuatro jóvenes con autismo de forma espectacular y muy evidente, pero la evolución es que este servicio para poder consolidarse en el tiempo, mejorar en la oferta de recursos que tenga y la propuesta se convierta en un centro concertado con asuntos sociales por la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues en el plazo esperamos más de tres, cuatro años que el servicio de adultos pase a convertirse en un centro de adultos. En cualquier caso, los proyectos que desarrolla la Fundación siempre están condicionados por las necesidades que nos trasladan las familias. Es decir, el colegio que nosotros acabamos de abrir en Getafe no ha sido fruto de la iniciativa de Eucabi, ha sido fruto de la iniciativa de padres que han demandado a Eucabi y que se abriese ese servicio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una línea estratégica, evidentemente, y un plan de actuación y un plan estratégico, pero que, bueno, pues con frecuencia tenemos que ir adaptándolo a las demandas que vamos recibiendo. ¿Qué previsiones tenemos para el año que viene en cuestión de actividades? La previsión es que, bueno, el colegio, como decía, tiene un nivel de ocupación grande, la demanda se mantiene, ahora mismo el servicio de información y orientación de la Fundación tiene registradas a 22 familias desde septiembre hasta el día de hoy y tenemos que ir dando respuesta a esas familias. A día de hoy no tenemos capacidades educativas para poder responder a todas esas familias, entonces, previsiblemente, pues el colegio de Getafe, el colegio de Cabo y Sur, va a ir creciendo a partir de la demanda, básicamente. Y en función de esa demanda, en función de un poco las necesidades de los alumnos, pues también crecerá en unas líneas o en otras. Es decir, nosotros, el total de 15 aulas que tenemos con ofertas con la Comunidad de Madrid específicas para chicos con autismo, una de ellas la tenemos en un centro ordinario, y por supuesto que es una línea que nos gusta y no descartamos, siempre ajustándonos a las necesidades de los perfiles de las personas con las que trabajamos. Es decir, de alguna forma la ruta y el marco de trabajo nos lo marcan las familias de nuestros chicos y, por otro lado, nuestros chicos en el ámbito educativo. ¿Actividades deportivas vamos a tener, tipo a tenis, pádel, como ya hemos tenido en otras ocasiones? Sí. Consideramos que, o sea, para la Fundación, la actividad física para nuestros chicos, consideramos que es absolutamente fundamental. El poder disponer ahora de un gimnasio formal con unas dimensiones ajustadas y con una infraestructura evidentemente nos posibilita eso y nos posibilita además realizar tareas y actividades en conjunción con otros actores sociales de la comunidad. Es decir, en las instalaciones donde nosotros estamos ahora mismo en Getafe, en nuestras instalaciones estaba la escuela de tenis de mesa de Getafe y ya hemos establecido una línea de colaboración en la que los especialistas de ese ámbito van a realizar actividades con nuestros chicos y no solo con nuestros chicos, sino también en la línea de una escuela de integración abierta. Por otro lado, pues otras líneas de trabajo evidentemente pasan también por los recursos municipales. Es decir, dentro de nuestro currículum escolar la piscina ocupa un lugar importante. Pues es una línea de trabajo que tenemos que concretar con, pues previsiblemente será con el Polo Esportivo de la Alhóndiga, del sector 3, para trabajar en esa línea. Actividades de fin de semana de ocio en línea deportiva, patinaje, bici, pádel es una actividad que ha tenido también muy buena acogida, pero siempre ajustándonos a las demandas y necesidades tanto de las familias como de los chicos. ¿Cuál es la función de los mercadillos solidarios que hacéis? Pues tiene una doble vía. Por un lado es, por supuesto, captar fondos, aunque habitualmente suele ser el menor de los resultados casi. Y la segunda vía que tiene es una actividad de sensibilización y conocimiento. Se abren nuestras instalaciones a toda la comunidad y la comunidad participa, ya al margen de, bueno, pues un movimiento de reciclaje que siempre es interesante y bueno, ¿no? Pero fundamentalmente el componente ese de sensibilización y visibilización creemos que es muy, muy importante para toda la comunidad y eso, el que todo el mundo se dé cuenta que entidades como la nuestra y centros como los nuestros son entidades absolutamente abiertas en las que estamos encantados de recibir siempre. ¿Sabemos ya cuándo es el próximo evento público que Aucabi hará? Pues la verdad es que ahora mismo, si te digo la verdad, me pillas con todavía la orágena del principio de curso y no te lo sé concretar. Yo creo que previsiblemente sí tendremos un mercadillo para antes de las navidades, pero la verdad es que no te lo sé concretar. Bueno, ¿algo más que quieras decir, Luis, que no se quede nada en el tintero? Nada, yo creo que agradeceros vuestro interés y vuestra acogida y agradecer un poco, pues eso, a toda la comunidad y al municipio de Getafe la acogida que hemos tenido porque, bueno, pues sí que es especialmente relevante e importante y es una cuestión que tanto nuestras familias como nuestros chicos realmente necesitan, ¿no? Nuestro centro de Getafe, el Colegio Aucabi Sur, tenemos la previsión de que se va a convertir en un elemento importante no solo para el municipio de Getafe, sino para gran parte de la zona sur de Madrid a ser el recurso específico más al sur de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que anteriormente era nuestro otro centro que está ubicado dentro de la ciudad de Madrid a la altura de ventas y que es evidente que no está en absoluto en el sur. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que es importante también agradecer los esfuerzos y los apoyos de tantas personas y tantas entidades para que este proyecto ahora esté donde esté y esté a ese nivel de rendimiento. Pues muchísimas gracias, Luis, por habernos atendido y, bueno, que los micrófonos de Getafe Radio estarán siempre abiertos para vosotros cuando lo necesitéis. Muchísimas gracias, Yolanda, encantado. Gracias, Luis, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis.